Decepcionado y triste En angustia me encontré Las penas de mi vida Ya no más las otorré Me fui a buscar el gozo En el mundo y el placer Pero que decepción No encontré Mi corazón quebrado Pues mi hogar abandoné Viajando por el mundo Tantos años que pasé Yo seguiré buscando Aunque ya cansado esté Por un sincero amor Seguiré Es la noche oscura Y caminando voy Y a mis pies cansados Yo necesito a Dios Luego al momento Puedo oír su tierna voz Que me dice Tienes mi perdón Mi corazón contento A mi hogar ya regresé Ya que por todo el mundo Tantos años que pasé No seguiré buscando Porque ya lo encontré Oh qué precioso amor Amaré Amaré Es la noche oscura Y caminando Y caminando voy Y a mis pies cansados Yo necesito a Dios Yo necesito a Dios Luego al momento Puedo oír su tierna voz Que me dice Que me dice Tienes mi perdón Mi corazón contento A mi hogar ya regresé Ya que por todo el mundo Tantos años que pasé No seguiré buscando Porque ya lo encontré Oh qué precioso amor Amaré Oh qué precioso amor Amaré 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 Amaré